¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unidad de orcos salvajes con gran chamán orcos salvaje nivel 4 con cabeza reducida y espada de más un ataque. Porta estandarte de batalla con talismán de salvación de 4 más y escudo hechizado. Y luego, porta estandarte en la unidad, capitán y músico. Carro goblin, lanza goblins, catapulta, lanza goblins, carro goblin. Hechicero nivel 4, goblin nocturno con setas mágicas y pragaña de dispersión, garrapatos despachurradores y 6 trolls de los normales. Pues eso es el ejército de orcos. Y el señor que huela, uy, me voy a matar. Pues eso es todo. Tiro mi hechicero nivel 4 de magia oscura, los hechizos. Pues 3, 4, 5 y 6. Lanzo hechizos de vida del hombre del milenario 3 y 4. Tiro mi hechizos de vida nocturno, pues 1, 2, 3 y 4. Y los del gran guaj, 1, 2, 4 y 5. En hechizos de vida cambio el 3 por el identificativo, quedándome sangre terrenal, la regeneración y escudo de espinas. El magia oscura me quedo con el 3 y el 4 y cambio los otros dos por los dos identificativos, poder de la oscuridad y rayo funesto. Tiramos quien mueve primero las vanguardias. Un 2 y un 6, yo primero. Momento de vanguardia. Despliegue el fósil humano después de... Despliegue el fósil humano después de... Y los movimientos de vanguardia. Wild Riders, Águila, Hombre Árbol, Dríades, con el portoestandarte de batalla en Great Stag, Hechicera nivel 4, Milenario General, Guardia Eterna, Hombre Árbol, Wild Riders, Jinetes de halcón y Águila. Despliegue orco, carro goblin, carrapato despachurrador, lanzagoblins, orcos negros, jinetes de araña, goblins nocturnos, lanzapiedros, jinetes de araña, orcos salvajes con general, chamán orcos salvaje y portoestandarte orco negro. Trolls, carro goblin, lanzagoblins y garrapato despachurrador. Y aquí está el chamán goblin nocturno. Tirar a ver quién empieza, yo tengo más uno, 5 por aquí, 5 y una, 6, empiezo yo. Algo el fósil vanos, primer turno. Fase movimiento de los fósil vanos, empiezo con los halcones, que los muevo más o menos hasta aquí, por la proximidad con los... Ahí, ahí salen los fanáticos. Los fanáticos salen en la dirección de las flechitas, el primero. Pues, 3 hacia delante. Que se queda aquí. Y el otro... 11. Que ese es el que me habría venido bien. Continuamos con fase de movimiento... Continuamos con fase de movimiento... ... 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 ¡Vamos! 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 Pues fase de magia hemos decidido que como no nos gustaba lo de los dos de los de seis, vamos a tirar un de seis más cuatro dados de energía, así fases de magia más sólida, ocho dados y canalizo con mis dos hechajeros, ocho y una nueve. Canalizo yo, pues lo mismo, cuatro y una cinco. Eh, viento de espadas, a la unidad de orcos negros, a nueve o más, sale quince, dieciséis, dieciséis, pues va a salir, vale, pues haz un chequeo con cada uno de ellos, pues los chequeos. De momento van cuatro, cinco o seis, seis, algo menos, siete, ocho, nueve. Ahora tiro por el goblin, nueve, uno para el goblin y por el capi. Nada, pues no de heridas, pues tiro a cinco, a cuatro, te hago de momento cuatro y dos, seis heridas, pues así dices. Tiro para ir al goblin, le hiero, una heridilla para el goblin y apuntamos que le echa un hechizo para utilizar la regla del sabor del saber ir al bosque. Siguiente hechizo. Con la hechicera también, rayo funesto, a la misma unidad, a dificultad veinticuatro. Tiro a ocho y suerte, pues irresistible. Y tiro el hechizo, cuatro veces impactos de fuerza cinco, pues dieciocho más un de tres por la regla del saber, veinte impactos. Tiro a dos, tirados para herir, hay un dado por allí, que son seis, y faltan dos, pues tira para salvar, doce. A seis es, que salvamos tres, se mueren nueve. Disfunciones, la hechicera que ha salvado, doble seis, cuatro y cinco, nueve. Daño de disfunción, para el primer quicero. Puede ser descarga mágica, un impacto de fuerza seis para todos los que canalicen la hechicera, cinco, se lleva una herida especial de cuatros, salva, y el hombre árbol, a cuatro más, no se lleva ni una herida. Pues final de la fase de magia. Fase de disparo, hombre árbol, raíces, al fanático, un de seis impactos, cuatro y una cinco. Se dan a cincos, uno, y hieren a dos más, nada. La unidad, a cincos creo que también, bueno, dan tres, y no hieren ninguno. Y por último, este, el fanático, un de seis, seis y una siete. En esta se cae. A cincos. Y muerto. Lo has hecho bien. Los halcones disparan a los goblins. Da uno. O el muerto. Chicos de la misma ciudad. Con esta, primero, con la herida de arañas. Nada. Pues continúo con esta. Nada. Esta. Esa es la herida. Tira un de seis, a ver qué dice. Y dice tres. No hace nada. A con ellos. Y la de arco salvajes. Nada. Declaro carga con la de animosidad al hombre árbol. Está obligado, yo aguanto y disparo, como reacción de la carga. Cuatro. Quedan dos cuatros. Bueno, cuatro y una cinco. Quedan cuatro. Doy tres. Y llero a dos o más. Pues dos muertos. Y chequea pánico. Siete. Huyen. Uno, dos, tres. Tirada de huida. De las arañas. Nueve. Son cinco y tres, ocho. Ocho. Hacia atrás. Y chequeo de pánico de los goblins. Sale que está el general a treinta. Cargo con los salvajes a la caballería. Yo declaro huir. Que huyo. Chua con el hombre árbol. Pues tirada de punto del mundo. Sí. Tirada de carga. Tres. Pues tres para adelante. Chequeo de estusidez. Cinco, tres, ocho. Nada. Carapatos. Se mueven tres de seis paci allí. Pues trece. Hasta ahí. Dos y tres. Estos otros. Hacia allí. Tres de seis. Ocho. El fanático. Que se mueve. Pues se mueve. Hacia aquí. Que se mueve aquí. El día del fanático aquí. Seis. Y a los orcos negros. Cuatro. Seis a los goblins. Pues cuatro. Ocho. Aquí está bien. Cinco. Y cuatro para los orcos negros. Que uno. No, dos, tres. Tres. Dos movimientos. Vamos. Vamos. Si quiero. Ponme estos para marchar. Bien. ¡Gracias! ¿Qué es el jugo de esta? Otro fe, yo tengo que ser de acá. ¿Y si es para mi? ¿Qué era? No sé. No, no, no lo he dado. ¿Lo he dado? No, no, no lo he dado. ¿No? No, no. No, no lo he dado. con el freno directo. Ahora es justo enfrente de los otros dos y medio. Las otras horas por dentro. Y... Cuatro en movimiento, ¿no? Sí. Mierda. Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La asesina a este águila. A cincos. El dado rojo es el de setas. ¿Qué bien? Pues aquí da. Un de tres. O sea, un seis. Nada. Con mi charman orco hago cabezazo. A doces. Pues cuatro y seis, diez. Sale. Sale. No hace nada. Alcance. Alcance. Ocho de seis sumas. Tres. Llega mucho. Veinte. Veinticinco. Veintisiete. Estos son los. A treinta y cinco. Dos. Tú veros. A qué peta. Milenario. Vale. Pues tiramos. Un impacto de fuerza cuatro. Eso. No hay lleno. Que no hay lleno. Que hago con los tres dados que me quedan. Es protegerlo. Sale. No tengo seis cosas. Pues sacamos las armadas. Catapulta al. Al milenario. En el sitio. En el sitio. En el sitio. El impacto de fuerza nueve. No hiere. El primer lanza goblins. Ahí. Tiro. En el sitio. Pues un de seis heridas. Tres heridas. Pues tres heridas. Salvo una. Dos. Vale. Pues el otro lanza goblins. A la misma unidad. Se va. A la unidad. Perfecto. Pues un de seis. Que es tres otra vez. Y. Pues dos heridas. Tres. Otros dos. Pues disparos de los arcos del carro. Al que el caballo te queda. Seis es. Doy dos. Y. Una herida. Pues salvo a cuatro. Y a seis es. Ya está. Ya está. Venga. Estos goblins del carro. Al águila. Pues nada. Carga. Carga. Ahí. El hombre árbol. Tres o más. Llega. Aguantan. Pues. Milenario. Más de lo mismo. Al unidad de goblins. Dos. No llega. Este hombre árbol. Carga. El carro. Llega. Aguanta y disparo. Si. Llegar a tres o más también. Llega. Y aguanta y dispara. Pues tres dados. Estos. Que. Ninguna. Y por último. Los jinetes. A los. Trolls. Que llegan. Obviamente. Y. Estos cargan a las arañas. Que huyen. Pues. Cinco y tres. Ocho. Para atrás. Y. Tiro yo. La persecución. Un de seis. Que son cuatro y tres siete. Y cinco doce. Que las alcanzo. Y seguramente. Que se va a hacer. 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 Me trago. Tira. La carga. Va a ir bailando la conga. Así que. Lo que van. El primero y el segundo. Y ya está. Final de la fase de cargas. Furia de Sina. Doble uno. Y reagrupar. Se reagrupan. Bueno. Pues fase de movimiento. Este se estampa contra el garrapato. Tira nada. Si muere. ¿Cuánto? Tres de seis. De fuerza seis. Tres de seis de fuerza seis. Pues cinco. Al accionar. A dos o más. Pues cinco. Salva seis es. ¿Puedo hacerlo? No. Se muere. Se muere mucho. Pobre garrapato. Pobre garrapato. El águila. Contra el garrapato. Estirado. Con esos. Pues son. Los cinco. Los cinco. Los siete. Venga con estos de momento. Ya está. Este vino aquí. El solo. Sí. Un hinchizo de limoneros. Un hinchizo de limoneros. Un hinchizo de limoneros. Y ya está. Y ya está. Fase de magia. Ocho. Y canalizo dos. Mira. Diez. Pues dos dados. Canalizo yo. Pues nada. Yo cuatro. Diez. Cuatro. Tres. Con tres dados. Viento de espadas. Y helader con negros. Sale doce. Y cinco. Diecisiete. Seguro con cuatro dados. Que. Pues sale. Pues sale. Que se le va a hacer. Seguimos la habilidad de armas A5 3 de momento 3 7 7 El capi Tiramos otra vez Nada Y el goblin Nada 7 Que hiero 4 3 muertos Rayo funesto En su versión más débil A 12 o más Pues 5 y 5 10, 13 Sale Pues Vale Sale Sí 6 y 4 10 Y un de 3 Por regla del saber Uno más 11 3 es Pues esto 6 es Pues 6 muertos Poder de la oscuridad Lanza la hechicera con un solo grado 3 y 5 8 Sale Más una fuerza de toda la unidad Y genera un detrás de la energía más Uso pergamino Y ya está Escudo de espinas Sale el sombre árbol Sale 20 Pues sale Pues 2 de 6 impactos De fuerza 3 4 Que no hay de ninguno Fase de combate Este combate El del hombre árbol contra el carro Tiro miedo Terror Lo saco Y Te pego Te pego con los 2 lobos Nada Y Con los goblins Doy 2 Y Yero 1 3 es Salgo Pues pego yo 5 ataques De hecha 6 A 3 es Doy 3 Y fuerza 5 A 3 es 2 heridas Pues 4 heridas O sea 2 heridas Para Para el carro Se queda Con Menos 8 Bueno Menos 3 No más Con unos 3 Muy suyo Estandarte Estandarte Puerta estandarte Y Uy Es Pues yo persigo Un 3 Ya es capaz Pues tú Uy es 8 Vamos a tirar otro lado Que tienen tan cadáveros 8 8 Y 2 6 Ataques Ataques De los Wild Raiders A 5 Y pegas primero Repito Y A 13 Pues 3 y 3 6 y 3 9 3 trolls Muertos Y los ataques De los caballos Por carga Se nos olvidaba 2 Y nada 9 ataques De los trolls 6 Hasta repito Y 2 Todos Pues 6 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 7 7 7 8 8 8 9 techo 9 heridas, menos 3, 6, 6 y 4, 10, no, dopi, 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 pues huyo, pues persigo, nada, se van, un porcimiento, yo son 4 y 3, 7, 7 que me he entrado, Ataques, los negros son el jinete, que falla uno, da, y fuerza cuatro, y resistencia tres, a tres es, pues tres muertos, máquina de guerra destruida, y arraso siete, que me como las hacerías. Eso es, que estaban huyendo también. En combate, me largo contra los goblins, pego, doy dos, y así es, nada. Pues pego yo. A tres es, y a dos o más, tres heridas, especial de seis es, pues tres heridas. Son tres menos, golpeando otro armador, uno, que hiere, un cuarto, es uno más, cuatro, en total, y quedamos en empate. Ataques de la guardia interna, tres es, menos mal, que repito, por pagar primero, esto también. Se soluciona el tema, y a cinco, uno, dos, tres, cuatro heridas. Cuatro heridas, a cinco, cuatro se mueren, cuatro, cuatro, más. Cuatro, seis, 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 seis. Ataques de los Wild Riders, que repite, por que a dar primero, va, te repito a dos, y a tres es, cuatro heridas más, a cincos, tres más. Tres más Y dos ataques de los caballos Da uno Y ya da cuatros No hay nada Pues Por los salvajes a esta Y a diez ataques Cuatros Hay un montón Y a dos más Y a dos más Falla una Pues Siete muertos de momento Tira el raudillo Que son cuatro ataques Con arma adicional A treses Y a dos más Pues siete muertos Y doce por el lado Y doce por el lado Doce ataques aquí Igual que antes Lo adelanto a meterlos Seises Pues salvo dos Y seis es Se mueren Ahí Pierdo el combate No hace falta contar por cuánto Porque son todos cudos Así que Cinco y dos siete Y se quedan Chequeo del carro Que está huyendo Sale Chequeo del fanático De este fanático Se muere Muevo al chamán de la unidad Chau más Aquí Chequeo de organización Sale Y carro Simplemente Se va a mover así Tirada de magia Dos más cuatro Seis Y yo canalizo Nada Y yo canalizo Nada Con el chamán goblin Hago mirada vecina a este Con de tres de seis De impactos Seis y cinco Once y cuatro Quince No disperso Sale Pues tres de seis Impactos Has tenido suerte Siete Salvo buena armadura Fallo uno Y salvo por especial Una herida Pues una herida Hago choriceo Hago choriceo discreto Dos Hago con el chamán Puños de Gorko A ocho Con dos dados Cuatro y uno Cinco y cuatro Nueve Sale Pues más Y Como por último Gorko lo arregla Aquí con tres dados Pues Diez Catorce No sale Y el tres Diecisiete Diecisiete Contra Diecinueve No sale Este lanzagolvin Se me importa Aquí Se ejecuta No Hacia allí diez Pues es Diez Hacia aquí Y Un de seis ¿No? Si Pues nada Agua Y el otro El otro lanzagolvin Está aquí escondido Pero está Lo prometo Lo mismo Pues En el sitio Pues Un de seis Uno Hierve Y Salvo Combate de los goblins nocturnos Contra el hombre árbol Tiros redes Menos de una fuerza ya Diez ataques Pues Doy dos Y a seis es Y nada Vale Pego con el hombre árbol Y su fuerza Cuatro A tres es Dan todos Y a tres es Cuatro muertos Tira La parada Pues tres Golpetazo atronador Cuatro Justo los que tengo en la mano Pues Cuatro heridas más Saludaciones por escudo Del golpetazo atronador ¿Era un cuatro? Sí Pues Otros cuatro Dentro Chequeado los goblins Ocho Sale General Fase de magia Que se nos olvidó El escudo de espinas A los goblins Les hace cuatro Impactos Y Yere dos Ya salvo seis es Nada Dos muertos Dos o más Pues Hasta aquí Este combate Lanzo mis ataques De la guardia eterna A tres es Repito Doy todos Y a cincos Se van estos Estos Al final Se ha hecho media Cuatro A cincos Pues tres muertos Seis ataques del chamán Dos 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 heridas Más Cuatro del orco negro Dos ataques Y nada Y Los orcos salvajes A seis es Pues Tres Y tres Seis Ocho muertos Chequean Dos 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 Liderazgo Diez por el general Cuatro Y dos Seis Se quedan Carga el águila Aquí Automática Trece Los halcones Automático También Están ahí Y Hombre árbol Automático También Y el portán No No el portán No el portán No entra No Porque ahí va a morir Tiene miedo Carga el águila Ahí A dos o más Lleva Ya está Caballeguía Dieciocho Hasta aquí La hechicera Viene aquí Y estas Diez Parante El porto Estandarte Viene aquí Un trayecto Adreso Fase de magia Alfa silvana Que es un Tres Y cuatro Siete Dados Canalizo Pues Yo Cinco Siete Cinco Rayo Funesto Mi hechicera Al goblin Con tres Dados A dificultad Doce Pues sale Veinte Veinte Disperso De hechizo Con cinco Dados A veintes Pues No sale Con uno Poder de la oscuridad Tiene un dadete Para poder de la oscuridad No sale Y con tres Me hechizo sangre terrenal Al generar un gran árbol Pues son tres y tres seis Y los ocho Sale justo Y con la regla del saber Le curo la herida Al Porta estandarte Disparo Casi disparo Hay cinco tirillos Doy cuatro Y a cincos Dos heridas Se mueren Fase de ataque El águila A los goblins A treses Da uno Fuerza cuatro Uno muerto Se me devuelven Dos Dos A cincos Nada Y el golpetazo Treses Nada Pues cheques Con menos tres Pues Dos y seis ocho Bueno menos dos Huyes Te persigo Muerto Muerto Y yo Tiro para ver si me voy del tablero Dos y tres cinco Me piro Escudo de espinas El daño Son tres y cuatro Siete Cuatro heridas a seis O cuatro Cuatro muertos Combate Los goblins Pego con los halcones Los brazos negros Son los elfos Quedan a treces Los halcones también Y Cuatro Siete muertos Chequeo terror Con los goblins Sale Y Voy a hacer cinco ataques a las águilas De atrás Doy dos Y hiero Nada Nada Y otros cinco Al milenario Que Doy Tres Y No hiero Los ocho ataques De los dos hombres árbol Falla uno A treces Y Cuatro heridas Cuatro heridas Cuatro muertos Te da suerte de tirar redes Pero bueno Quita cuatro Y Tiro golpetazos de entrenadores Damos dos Cuatro Tres heridas más Tres heridas más Tres muertos más Chequeo con los goblins Sapitos Con los dos seises Nada Eh Huyo con los goblins Un de seis más tres Que es tres más tres Seis Tres chequeos Decerrado en peligroso Se muere uno más Y yo persigo Con los halcones Y el milenario Tiro por los halcones Seis Y tres Tres nueve Eh ¿Cuántos has nubido tus bichos? Seis Seis Desde ahí Se quedan aquí Y Eh A cuatro de esto Y estos son Seis y tres nueve Que no te Sí, sí te pillan Y el milenario Un de seis más tres Tres y tres seis Que atraviesa los halcones Y se quedan ahí De espaldas Como hace el hombre árbol Con el carro Chequeo miedo Repito Con la puerta Seis y una siete Pues creo que no sale No, si sale que tengo el final Los dados negros son los globos Tres ataques Y Una de madriga Salvo a trece Huy a treces Huy a treces Y a seis Salvo Pega el hombre árbol Al carro A treces Y A treces Muerto Tiro Tiro arrasamiento Del hombre árbol Cuatro Hacia adelante Pega la guardia eterna En el último combate De esta fase A tres Seis Y a cincos Ninguno Con el chamal Y a hierro a doces Que tiene mucha fuerza Cuatro heridas Con el orco negro Doy tres Hierro dos Igual tres también me das Pero bueno Salvo a seis No, si Con este te doy a tres Pues Era uno más Dos es nada Y Los salvajes Últimos cinco ataques Son dos Una La seis es Salva Pues Acabo de ver Cómo solo queda este Y aún así va a chequear A Dieces y repitiendo Que este lo tiene la alterga Pues se queda el suelo Va Orcos negros Intentan marchar No marchan Subo en cuatro El carro Y el carro Tanto Aquí Se va ¿Qué? Y Que se ve Que se ve Fase de disparo, lanza goblins al poststandard de batalla, problemas, tirada de problemas, un dos, pues destruida. Tres disparos de los arcos a los goblins allí, doy dos, hierro uno, salvo a seis es, salvo. Pego al guardia eterna que queda vivo, tres es, da, y cinco es hierro uno, se va a despedir a lo que lo salvo. Pues nada, y se tiene que morir casi, casi obligatoriamente, voy a pegarse con el salón primero. No, los tres es no. Pues se muere tres heridas. Fase de cargas, las driades cargan a los orcos negros, cinco, llegan automático. Pues más cargas, pues hombre árbol, reno y este hombre palo van a cargar a la unidad de orcos salvajes. Estos dos llegan automáticos, estos por el flanco, este por la retaguardia, y este a tres o más llega, llega. Por delante. Por delante. Fase de movimiento, halcones, bien aquí atrás. Un pechito. Un pechito. Fase de magia. Cuatro llena, cinco, dos de energía. Y seis por mi parte. Seis, cuatro. No hay fase de magia, que le he liado con la hechicera, y está a veinticinco más. Bueno, no me pasa nada. Ahora matamos al carro con las flechas. Fase de disparo. El carro lo disparamos con los cinco a cuatro y a cinco. Tres heridas. Cuatro de penetración a seis, pues dos heridas. Combate de driades contra los orcos negros. Combate de las driades. Tiran a cuatro y repiten por odio el primer turno que falta les va a hacer. Y a cincos. Tres heridas. Salgo las tres heridas a cincos. Pues tres heridas. Devuelve el orco negro. Dos ataques. Doy los dos. Y hiero uno. Salgo seis es. No, se mueve uno. Pues chequea. Y si no se cuenta. Cuatro y dos, seis. Te gano. Pues suyo el orco negro que persigo. Yo persigo seis. Te cojo. Te cojo. Programsor. Escudo de espinas. Ahí hay. Dos de seis impactos. Cinco. Llene uno. 1, a la unidad, tira especial de 5, una herida, vale, y ahora el combate ya, dispersar hechizo en la fase de magia, permanece en juego del orco, se dispersa, pues 1 de 3 impactos por carga del stag, 2, nada, y hay un desafío de la puerta estandarte contra la puerta estandarte, pego yo primero, 4 ataques, repito el 1 por pegar primero, doy los todos, y fuerza 5, resistencia 5, 4, 3 heridas a tu puerta estandarte, salvo las 3 heridas, armadura 6, 1, y a 4, 1 herida, pongo una heridilla, y pego con el stag, que doy 1, y no llero, 4 ataques del orco negro, que he elegido arma adicional, pues doy 1, 3, y llero los 3, pues salvo por armadura, salvo a 3 o más, menos 5 a 5, salvo, y el ataque simultáneo del hombre árbol y la unidad de orco salvaje, se pierdo con los hombres árbol, a 3 es, y a 3 es, de momento, pues 5 heridillas, más de mis hombres árbol, salvo a 5, 3 salvos, 3 muertos de momento, y simultáneos, vale, vamos a contar, vale, hay 2 ataques al hombre árbol, y 5, 2, que salvo a 5, y a 6 es, pues una herida, vale, 18 ataques al esquembre árbol, y a 5, pues 1, que no salvo, y a 6 es, salvo, nada, bonita fase, golpetazos de los hombres árbol, 9, 3, a 3 es, pues 6 a 5, salvo a mí, 5 muertos, checa el liderazgo, apitos, falla, corta estandarte, si hay suerte, nada, huyen, y persigo con todos, tira con el venado, 5, el venado ya los pilla, pues dejamos aquí la batalla, porque ya se lo queda el carro, para masatararlo, entre todo, victoria a Silvan aplastante, ahora un resumen de la partida.